¡Suscríbete al canal! Yo te diré, los sueños de mi vida, los sueños de mi vida, en Roma sondo, de la noche a su, de la noche a su. Mi alma desnuda, temblará en tus manos, sobre tus hombros, besará mi cruz. Estará mi cruz. ¡Suscríbete al canal! Yo encendré mis ansias en mí mismo, y todo entero, como una torre de martín. Me levantaré, me levantaré. Hoy abriré a mi alma, el gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. En el silencio, hay vertidos de abismo. Hoy abriré a mi alma, el gran misterio. Yo vacilaba, hoy me sostengo en ti. Hoy abriré a tu alma, el gran misterio. El gran misterio. El gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. Y te penetraré a mi alma, el gran misterio. Yo te liberé los sueños de mi vida. Yo te liberé los sueños de mi vida. Hoy abriré tu alma. Hoy abriré tu alma. TienesCidos de Aaral.